Hoy en San Roqueños conocemos a Basilio Ruiz, el zapatero de San Roque. Por su pequeño taller de la calle Tesoro han pasado muchos vecinos de nuestro municipio a solicitar los servicios de Basilio. Hoy ya jubilado, nuestro protagonista se resiste a ver desaparecer este ancestral oficio. Hoy en San Roqueños, Basilio el zapatero. En San Roqueños hoy nos hemos venido hasta una zona, seguro que con estas imágenes saben dónde nos hemos localizado. Estamos en la Barría de la Paz, concretamente en las 104 viviendas. Y vamos a visitar a una persona que lleva muchísimos años toda una vida dedicada a una profesión que se está perdiendo. Vamos a hablar con Basilio. Basilio. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues tú ahí con tus cositas, ¿no? Aquí estoy entretenido, qué hacer. Basilio el zapatero, ¿no? Como le conoce todo el mundo en San Roque. Basilio, ¿cuántos años dedicados a arreglar zapatos de la gente de San Roque? Pues desde que tengo 13 o 14 años. ¿13 o 14 años? Claro. ¿Y tú empezaste por qué? ¿Porque tus padres...? No, porque me vine, me fui con mi hermana, a vivir con mi hermana y mi cuñado como era zapatero, pues allí me senté y allí aprendí. Y zapato, porque bueno, tú trabajabas en la calle Tesoro, tenías tu negocio en la calle Tesoro. Ya te jubilaste, ahora tienes aquí en tu cuartillo a hacer trabajo para tus amistades, para tu gente, para pasar el rato, ¿no? Y para poder seguir... También, ¿no? Claro, claro, porque... Porque claro, ahí tenemos eso, esas botas, son unas botas camperas. ¿Y qué le pasa a esas botas? Está pasando que le he puesto la solecita. Ajá. Los materiales me imagino que ahora serán diferentes, ¿no? Ya no se trabaja con lo mismo que antes, ¿no? No, que más, mucho menos. O sea, lo mismo, ¿no? Que más, que más, que no. Que no tiene nada que ver, ¿no? Oiga, el calzado viene pegado y cuesta muchísimo trabajo, porque los materiales no tienen porro y al no tener porro, los pegamentos no cogen, ¿no entiendes? Es que es más complicado que antes, ¿no? Entonces, claro, los materiales antes, unos zapatos, por ejemplo, esta bota estaba hecha con material, material de calidad, ¿no? Y ahora las botas, los zapatos vienen de plástico. Hoy hay unos materiales sintéticos que yo no sé ni cómo se llaman, ni puñetas, ¿me entiendes? Y la gente de Basilio viene a arreglar los zapatos, ya me imagino que poca gente ya vendrá, ¿no? Mira, de las poquitas que vienen, eso está ahí, ahí hay calzado desde antes de la pandemia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que viene y te lo trae y después no viene a recogerlo? No viene a recogerlo. Bueno, pues habrá que decirle a la gente que venga a recogerlo, ¿no? Porque eso tiene un trabajo para después dejarlo ahí almacenado. Y tú vienes y yo no le pido dinero antes, ni nada, nada, porque no me gusta pedirle a la gente dinero anticipado, ni mucho menos. Bueno, pues sería lo suyo de alguna manera, ¿no, Basilio? Para garantizar que la gente viene a recogerlo. No sirvo, no sirvo, no sirvo. Es más, que en alguna ocasión ha venido, en alguna me ha dicho, Basilio, ¿lo pago? Y digo, no, 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 cuando venga. Es que no sirvo yo para pedirle a la gente el dinero. Basilio, estamos viendo que este banco que tienes aquí de trabajo, ¿cuántos años tiene ese banco? Ese es el que utilizabas tú al principio, porque vamos, tiene ya... Yo no sé cuántos años puede tener ese banco, ¿no? No sé, pero tiene 50 años... Ese es el que tenías allí en la calle Tesoro, ¿no? Sí. Te lo trajiste para acá. Claro. ¿Y ese banco es lo que utiliza un zapatero nada más? Esto, esto, nada más, ¿no? Y estas herramientas. Y esto, y la precisa para... ¿Eso para qué? Para eso, para meter los zapatos, para clavar las tapas y otras cosas. O sea, eso lo pones y ahí va, en la parte de arriba metes el zapato y ahí le das con el martillo. Claro. Ahora, lo que sí trabajarán mucho son las tapas, ¿no? Las mujeres con los tacones y eso rompen tapa todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y vienen ahora unos tacones de mujeres. Muy complicados, muy complicados. ¿Pero por qué? Porque vienen... No, porque los tacones tienen un tubito igual que este, ¿no? Y hay tubos que son todos huecos. Y hay otros que los más que tienen esto. Esto. Cuando esto se queda ahí dentro, adiós. ¿Qué tienes que hacer? ¿Taladrarlo? ¿Sacarlo? ¿Cómo lo sacas? Partir brocas y esas cosas. O sea, con una broca, ¿no? Es la única manera. Ahora lo taladrar y mira, y eso me parte toda la broca a mí para ver. Mira. Todas estas que están aquí, todas partidas. Y eso después al final, porque claro, una tapa no creo yo que sea muy caro de poner, ¿no? No. Yo le meto el punzoncito este, le doy, le doy a ver si la puntita, pero que va, que va, que va. Y eso antes no lo había, ¿no, Basilio? Antes, ¿cómo eran los zapatos de las mujeres antes? También de tacón y hubo que siempre, pero no traía estos sistemas. O sea, eso es un sistema que puedes atornillar, ¿o no? No, eso va dentro del tacón. Eso va, eso va, a ver, yo tengo por aquí algún zapato de señora. A ver si podemos ver el sistema, porque claro, a lo largo de los años esto se ha ido modernizando y tú te has tenido que adaptar, ¿no? A todas las nuevas tecnologías, ¿no? Porque claro, antes... A ver si tengo un zapato de señora aquí. Porque estos son suelas, ¿no? ¿O media suela? Lo que hay son, estos son tapas. Tapas. Ah, tapas, porque vemos que son... Sí, mira. Ah, estos son dos, ¿no, Basilio? Sí. Estos son dos que tenemos aquí, son dos, ¿no? Sí. Mira, ¿ves? El tacón. Que es súper, súper estrecho, ¿no? Esto, esto está rebozado de un plástico, plástico. Y este tubo va en el centro. Entonces, este tubo, este tubo, si todo es hueco, si todo es hueco, la puntilla con un punzoncito yo la meto para dentro. Ajá. O... Sí, casi siempre... Sí, que sería lo que es esto, ¿no? Sí, claro. Y hay otro que son todos macizos, excepto esto. Ajá. Cuando se queda el clavito este ahí dentro... Para sacarlo... Casi, casi, casi puede incluso romper el tacón, ¿no? Me la veo, me la deseo. Para no romper el zapato, ¿no? Es que no lo rompe. Porque claro, se rompe el tacón y después... ¿qué pasa, Basilio? Yo no, yo procuro romperlo. O sea, tú dices que no se responden. Y me ponen muy eso, pero que nunca, nunca... Y ahí tiene, Basilio, el almacén, ¿no? Nunca, el almacén tuyo. Eso de... Eso de... Eso de... Eso de... Tirarlo. Basilio, ¿y cómo sabe después qué zapato que viene la persona a reclamarlo? ¿Le das algún tique o algo, no? Yo no le doy nada. O cada persona dice, este es mi zapato. Yo no le doy nada. O sea, más o menos, hombre, como no es mucho, como no es mucho, pues, me fío de la gente, ¿me entiendes? Basilio, ¿había alguna vez que te has equivocado y le has dado los zapatos de uno a otro? No, que me he equivocado yo. Sí, dos veces. ¿Dos veces en toda la vida? Dos veces. Dos veces. ¿Y qué pasó, qué pasó? Pues, tener que pagar los zapatos. No me digas que al final tuviste que pagarle los zapatos a la persona, claro. Uno eran de hombres, nuevos, que nos trajeron para, no sé, para la forma, ¿no? Y yo los tenía y metí un soprático, y una señora, y este es mi bolso. Y se llevó los zapatos. Porque antes, ahora, bueno, ahora valen unos zapatos que los compra por nadie menos, pero antes unos zapatos valían caros, ¿eh? Antes los zapatos, había gente que se compraba los zapatos y era el sueldo de un mes entero comprarse unos zapatos. Claro, claro. No, dice, no, te quiero más con los zapatos viejos, ¿no? Dos pares, dos pares, para que... Y la gente antes venía, claro, tenía los zapatos, que unos zapatos los tenían como era un paño, ¿no? Nada más que para los domingos, y ahora tienen la gente zapatos todos los días, ¿no? Y antes los zapatos la gente venía mucho a arreglarlos, ¿cada cuánto tiempo? Antes sí, antes sí, antes sí. Pero es que no, es que hoy hay muchos calzados baratos, y la gente, pues, eso, o lo tiran, o me lo traen, y después, ahora, ahora, ahí están. Y bueno, y cuando me vine de allá arriba, eso ya fue un disparate. ¿Tú viste que alquilar una furgoneta? No, alquilar una furgoneta, no, no sé, alguien, alguien, alguien me, bueno, todos los zapatos que yo tenía allí, eso los tuve que tirar. O sea, que tendrías zapatos allí desde el principio, ¿no? No me hable, no me hable. Y eso, y eso no se, no, no se te ocurrió a lo mejor poner un mercadillo? No, 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 no. Es que además, que sacar los zapatos, los zapatos no los quiere nadie. ¿No los quiere? No, la gente, yo he intentado darle zapatos en buenas condiciones a una persona que yo he visto que está necesitada y tal, y me ha dicho, no vacío, yo te lo agradezco, pero yo, dándome... La gente es un poco reacia, ¿no?, a ponerse a lo mejor, igual que pasa con la ropa usada. No, la ropa es distinta, y creo yo que es distinta, porque la ropa, yo te doy a ti una camisa... La lava y estrenas. La lava y ya está, pero el zapato no. Claro, el zapato no se puede lavar. Claro que no. Bueno, aunque hay ahora zapatillas con los tenis, sí, ¿no? No, pero yo solo metí la lavadora y cuando lo saqué, para tirarlo. Eso es lo que yo, porque últimamente, bueno, ahora los zapatos que se venden, la suela y el interior es de cartón, ¿no? Cartón. ¿Y de qué están hechos, Basilio? ¿Tú qué entiendes de esto? No te digo que son los materiales que yo no sé cómo se llaman estos materiales. Cartón. ¿De cartón dentro, eh? Cartón. ¿Cartón? ¿Lo que es la parte de dentro de la suela? Esto. ¿Eso? Hay zapatos, hay zapatos. ¿De cartón? El tacón de cartón. ¿Y eso está hecho para que dure cuánto? Un tacón aprensado, eh. Dos días, ¿no? No, que es duro, ¿no? Que es duro. Eso se le ha aprensado, no sé, le echarán unos pegamentos, unas cosas especiales que salen una vez de... O sea que cuando tú has cogido un zapato y has dicho, y lo has desmontado, has visto que eso es cartón, y dices, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Son, porque, las tijeras, estas tijeras que estamos viendo por aquí y todo lo que es esto... Esas tijeras, esas tijeras... Eso, eso tiene su historia también, ¿no? ¿Historia? Cuéntanos la historia de las tijeras. Esas tijeras, yo no sé, yo no sé los años que pueden tener esas tijeras, esas tijeras, esas tijeras tienen muchos años. Sí, y que te la regalaron, la compraste tú. Me la regalaron. ¿Te la regaló quién? Se la regalaron a mi cuñado, bueno. A mi cuñado se la regalaron. Sí. Pero el que se la hacía a mi cuñado también se la habían regalado. O sea que esas tijeras tienen ya 100 años. Más más. Más de 100 años. Más. Es que estamos viendo unas tijeras, unas tijeras... Esa, esa, las otras no, las otras... Esta tijera, ¿no? Esta tijera... Esa tiene más de 100 años. Y esto, ¿qué tiene de especial la tijera? La tijera de zapatero, ¿no? Esto era para cortar las pieles, para cortar las pieles. Sobre todo el cuero y la piel, ¿no? Que esto yo ya no utilizo ni nada, porque vi cómo estaba. Pero vamos, pero que la tienes afilada, ¿eh? Todavía. No, 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 esto no la utilizo. ¿Esa la tienes ahí de adorno? Claro, además... Es de ahí no recuerdo. ¿Cuáles son las herramientas ahora mismo, Basilio, que estás utilizando? Que he utilizado ahora mismo todavía. O hay algunas que ya no, ¿no? Esto, las chavetas. ¿Cómo se llama? Las chavetas. Las chavetas. Eso... ¿Tiene algo que ver, Basilio, lo de perder las chavetas? Lo de perder la cabeza con eso. Siempre lo ha dicho. ¿Por eso digo? Lo ha dicho perder las chavetas. Es que cuando me ha dicho las chavetas, dice... ¿Ha que haber dio las chavetas? No sé por qué, pero... Cuando me ha dicho las chavetas, lo primero que se me ha venido a la mente es... Lo que se utiliza es esto. Oye, la chaveta y el pegamento. Y el pegamento. ¿Y esto qué tiene por aquí? ¿Esto qué es, Basilio? Esas son las herramientas que no las... Pero esto, ¿esto para qué valía? Esa es la pata cabra. ¿Una pata de cabra? Y... Eso no se utiliza casi. ¿Y para qué valía esto, Basilio? Esto era para sentar los filos de... Ah, los filos cuando se ponían a lo mejor las tapas, ¿no? Cuando se ponían las suelas, cuando se ponían las megazuelas. Se pasaba la liga y después se hacía así. Y con eso... Y sacaba un brillito. Ah, y eso era para sacar el brillo. Claro. Y esto igual, esto para los filos de los tacones, para los filos de los tacones. O sea, pero eso ya, de brillo ya nada, ¿no? Esto ya no, esto ya no. Ya no, ya los zapatos no brillan ni nada, ¿no? Esto ya no se utiliza para nada, esto ya no. Y eso, es que tenemos un montón de herramientas ahí y que... Y el martillo tiene su solera también y... Sí. Porque claro, no te ha dado por comprar a lo mejor cosas más modernas, ¿no? No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, Basilio, zapateros, zapateros que se dediquen así de forma artesanal, ¿conoces aquí en el Campo de Ibratallo? Creo que no hay ya, ¿no? Es un oficio que se ha perdido, ¿no? Se está perdido, yo ya, ya, bueno, se ha perdido. Y tú lo más que tiene que ver, que en San Rubio no hay nadie, no más que yo. Y yo, y yo hago lo justito, porque yo, yo a las nueve y media de las diez abajo, a la una, subo para arriba, almuerzo, me pongo a ver la televisión y a las cuatro de la tarde, me voy a, al centro de mayores, a guardo a mí, no, hasta las seis, seis y media, me vengo y me siento, si hay fútbol, fútbol, si no, por lo que sea, eso es lo que hay. Sí, sí, la verdad que... Yo tengo ya muchos años ya y a mí ya, a mí ya me duele. Basilio, a lo largo de la historia, de tu historia como zapatero de San Roque, ¿les has arreglado zapatos a gente famosa, gente... porque sabemos que ahí, con la cercanía de Soto Grande, hay mucha gente que... Sí, viene gente, viene gente que me dice, son, mira usted esto de Soto Grande, pero no tengo por qué preguntarle que soy de Soto Grande, porque vienen en alguna ocasión, vienen señoras que están trabajando, en fin, esto es, mira usted, esto es de Soto Grande. Y a mí no me hubiera que... Y tú no preguntabas de quién eras, ni nada. No, no, a mí no me hubiera que hacer de Soto Grande o de Soto Grande, sí, que me da igual, me da igual. ¿Y te han hecho alguna vez un encargo así extraño, como ahora hace un momento, unos zapatos, unos tenis de madera? Para que duren, ¿no? Bueno, es que existe, existe. Ya, 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 me imagino. Pero te digo, ¿algún encargo raro así que tú digas, bueno, pero cómo puede ser esto? No, encargo raro, me vienen cositas raras, cositas raras, yo que sé qué te decirte, yo que sé qué te decirte, yo lo sé. ¿Que te has encontrado cosas raras en zapatos? No, que me... ¿También? ¿También? ¿Que te has encontrado raro en zapatos? No, dime, no, dime, no, dime, no, dime, ¿qué te has podido encontrar en un zapato? No sé, ya nos quedamos un poquito de... El zapato, moneda, eso es lo más sencillo, ¿no? Moneda y qué más. Ya está, ya está, ya está. Porque, no sé yo, al final lo que se puede encontrar es un zapato, ¿no? Sí, no. Pero eso que a lo mejor alguien contería en el zapato y no se ha quedado, lo tenía escondido. Un día una señora, yo lo tenía en la banquilla, me encontré una cosa de oro, una cosa de oro, sí. ¿Dentro del zapato? Algo cayó la bota, cayó en el suelo la... lo cogí, digo, esto, esto es bueno, me tiene caón. Digo, por si viene alguien preguntándome. Y me llega un día una muchacha y le digo, ¿a ti se te ha perdido algo? Y me dice, a mí Basilio, que ya sepa, no se me ha perdido nada. ¿Por qué? Y digo, ah, lo que es, lo tengo yo ahí. Pues nada, ella se fue, tal y cual. Y a los pocos días viene y me dice, Basilio, otro día me dijiste que sí, que a mí se me había perdido algo, tal, y digo, ¿qué es lo que se te ha perdido? Y me dice, esto, y digo, toma. O sea, que lo tenías todo ahí guardado, sabías que iban a venir a por ahí. Y era de oro. Lo otro que te encontraste en los zapatos no lo has devuelto, ¿no? No, imaginamos más o menos qué puede ser, ¿no? Vamos a callar. No, hasta para mayores, no. Le tenemos que poner como antiguamente, ¿no? Hasta para mayores, no para menores, no. Le tenemos que poner los dos rombos, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos rombos. ¿Y en cargos súper extraños, súper raros así que te hayan hecho? No, 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 no. Me han tenido cosillas... Yo qué sé qué decirte... Al ameón se presentó un día una señora con un paraguas porque se la había doblado... Y yo decía, ¡parabuelo! Pero déjalo usted ya porque yo lo he puesto en él. ¿Y lo arreglaste en el paraguas? Sí, claro, es que se la había salido en el... Se la había salido de leche, se la había salido... Y entonces yo no digo... ¡Ya está! Y cositas raras... Pero es verdad que en los años... ¿Cuántos años has estado de zapatero, Basilio? Yo siempre... Toda la vida, ¿no? ¿Alguna anécdota así de alguien que te haya pasado a lo largo de la historia? No... Dentro de... Dentro de esto no... Nada más que... Nada más que eso que... Los dos pares de zapatos... Oh... La verdad que... Que los dos pares de zapatos no han sido nada más, ¿no? Dos pares nada más... Que te encontraste eso en dos zapatos nada más, ¿no? Que no, que se lo llevaron... Ah, lo que... Ah, lo que te encontraste fuera en muchos zapatos o en pocos... No... No... Cosilla de... Yo metí la mano dentro de un zapato... Moneda, moneda... Moneda también, ¿no? Moneda y lo más... Y lo más eso es... Eso que me encontré de oro... Que yo... Yo siempre... Mi... Mi forma de ser no hacía otra... Tú... No soy capaz de quedarme con una cosa que... Porque hablar de Basilio... El Zapatero en San Roque... Todo el mundo de San Roque te conoce, ¿eh? Me conoce a todos, pero... Todo el mundo que debo ser en San Roque... Porque, claro... ¿Quién no ha ido a... 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 A Zapatería de Basilio, ¿no? Mira... Yo... Yo intenté... Lo... Lo intenté... Por activo y por pasivo, ¿no se dice? Sí, sí, sí... De empeármela en el ayuntamiento... Hablé con... Un alcalde... Digamos... No digamos quién... Pero... De aquella época, ¿no? De... Sí... Bueno, de hace unos pocos años ya atrás... Sí... Le prometieron... El oro y el moro... Yo nomás quería el oro... Trabajar... Para... Para tener un sueldo a ver días de mañana... Y tal y cual... Me fallaron... Hablé con otro... Sí, sí, sí... No te preocupes... Que tal y que cual... Me falló... Me han ido fallando... Porque claro, Basilio... Yo no... Eh... Tú has tenido que crear una familia... Una familia... Y... Soy cío... Soy cío... Con... Daba... Daba para... Para... ¿Cómo te les apañaba, Basilio? Pues mira... Te voy a decir... Si la vecina me decía... Basilio... Tú eres capaz de... De blanquearme... Una habitación... Porque va a venir mi familia... Y tal y cual... Yo... Anda hombre... Porque yo tengo confianza contigo... Que yo dejo mi casa... Y me voy a la playa... Para acá... Para allá... Y yo tengo confianza contigo... Bueno... Vale... Digo un día... Vale... Mira... Yo te lo voy a hacer... Y te lo hice... Digo... Y quedó contenta, ¿no? O no... Sí... Más contenta... Más contento que yo... Que me dio... Y estoy hablando de una pila de años... O sea... Que en ese momento... Basilio... Pensaste tú... Bueno... Voy a dejar la zapatería... Y los zapatos... Y me voy a dejar la pintura... Es que... Lo pensaste en algún momento... No... No... Cuando me salía una cosita de esas... Por ejemplo... La gente de por allí... Que tenían establecimientos de... De... En fin... Que tenían tiendas... Y esas cosas... Los cartones... Los cartones... Me los dejaban... Y yo los empaquetaba... Y se los vendía extraterreros... Y cogía moneditas... Por todos lados... O sea... Que se puede decir... Basilio... Que has sido un busca vidas... ¿No? Para alimentar seis bocas... ¿Qué? Seis tíos... Y yo no podía... No podía cotizar... Porque no tenía... Porque claro... Basilio... Tú has vivido... Toda la vida aquí... En la Barriga de la Paz... La Barriga de la Paz... En las 104 viviendas... Una zona... Se puede decir... Un barrio de... De trabajadores... No... Yo toda la vida... Viví aquí... Yo estuve viviendo... En la calle Montecino... En la calle Montecino... Me vine de la línea... O tú eres de la línea... O... ¿Eh? ¿Tú eres de la línea... O de San Roque? No, yo soy de San Roque... De San Roque... Pero estuviste en la línea... Viviendo un tiempo... Bueno... Viviendo... De aquí me fui a la mili... Y... Estuve muy poquito tiempo... Y... Alquilé una casita aquí... En la calle Montecino... Y vine con dos habitaciones... En fin... Y... 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 Hasta que... Hasta que... Empezaron a dar estas... Estas casas... Y... Estuve... Hablé con... Con el... En fin... Con todas estas cosas... Con todo lo que tú sabes que hay que... Y me la concedieron... Ahí en el setenta y tantos... Sería, ¿no? Setenta y cinco, ¿no? Ahora vas... Dentro... Dentro de la... El tiempo que hace que... Que tus padres también... Cincuenta años... Sí... Cincuenta años... Sí... Unos cincuenta años... Sí... Cuarenta y nueve... Cincuenta años... Y desde entonces aquí... En este... En este barrio... Y... Y de aquí... Allí... Porque tú... Tú has ido... Siempre... Y has ido... Andando... Y... Andando... Y... Claro... Claro... No... Tuve un... Tuve un cosecito... Tuve un cosecito... Pero ya... La cosa... La cosa se partió... Y ya... Que yo no podía mantener... Yo no... Mi... Mi economía no podía mantener un cose... Porque tú sabes... Lo que pasa con los cose... Que si era gasolina... Que si el aceite... Que si la vería... Que si el fichazo... Y yo eso no lo podía sostener... Y de fuera... Andanditos... O sea que claro... El... El tema de la... De la... De la zapatería... De arreglar zapatos... Y eso... Me está diciendo que claro... No... No daba para... Para vivir... Que va... Para eso están perdiendo estos oficios... Claro... Por eso están perdiendo... Porque esto no es rentable... Ahora mismo si hay... Pero a nivel... Eh... Grandes firmas... ¿No? Como... En... En centros comerciales... Eso ya es... A más alto nivel... Eso ya... Eso... Eso... Los zapateros que hay ahí... Pues como se trabaja... Ahí se trabaja... Ahí... No es este tipo de... No es como tú trabajas... No... Ahí lo que hacen es... Igual que lo que yo hago... Ahí lo hacen más... Otra cosa... Eso ya alcanzar... Nuevo y esas cosas... Ya no... Y no te propusiste alguna vez... Basilio... De extender a lo mejor... De decir... Bueno... Voy a montar un negocio... En condiciones... Grandes... Pero claro... Es complicado... No estamos... Tendría que salir temas... Trabajo de pintura y eso... Sí... Bueno... Pues iba a decir... Que... Lo de la pintura... Que yo estuvo gracioso... Sí... Me dice... Basilio... ¿Cuánto... Te tengo que dar? Y digo... A mí no me tiene que dar nada... Yo no te puedo poner precio... Por esto... Porque esto no... Pero... Tú sabes que yo tengo seis días... Hay que darle de comer... ¿Qué me da? Te estoy hablando de hace... Sí... Vale... Me dio... Un billete y le he visto... Guardé... Y cuando me fui a mi cara... Allí por la plaza de la iglesia... Comí el... El billete... Y no era uno... Eran dos... Dos billetes... Tengo la alegría que te dio... ¿No? Yo me quería que era uno... Pero... Le llegan dos... La verdad que... Dijiste... ¿Cuándo vengo otra vez a pintar? ¿No? Sí... Hombre... En fin... Eso... De todo la vida... De todo... También estuve en el cine de verano... Eso también... Es verdad que recuerdo de... Porque tú ahí en el cine de verano... Eh... En el cine de Justo, ¿no? No, no... En Erdocaña... En Erdocaña, eso... En Erdocaña... Sí... También estuve unos cuantos años ahí... Todos los veranos... ¿Y qué es lo que hacía allí? Eh... Pues... Pues... En la... En lo que es la... En la ambigú... En la ambigú... Y con lo que ganaba ahí... Pagaba las... Eh... Pagaba las trampas de... Lo que es... Vestía... Vestía a mis hijos y... Lo que... Lo que decimos... Basilio... Un busca vida... De todo... De siempre, ¿no? Sí... Pues bueno, Basilio... Ha sido... Un placer... Estar contigo... Bueno... Estar con un... Con un vecino... Porque claro... No hemos criado casi juntos aquí también... En... En la barriga de la paz... Y... Y ha sido un placer estar contigo... Que nos enseñe un poquito... Bueno, pues... Este trabajo... Esta mesa sobre todo... Que tiene... Su... Su tiempo... Que tiene su tiempo... Y que nos haya recordado un poquito... Aquellos... Aquellos tiempos... Y... Y aquel oficio... Este oficio de Zapatero... Que... Desgraciadamente... Que desgraciadamente se está perdiendo... Que se pierde, yo sí... Bueno, ¿algún saludo... A... A tus vecinos de San Roque? Pues sí, claro... Agradecido... A todo el pueblo... Yo siempre estoy agradecido a mi pueblo... Yo quiero mucho a mi pueblo... Y como quiero mucho a mi pueblo... Pues yo... Agradezco a todo el que me haya traído... Y me siga traiendo... Se lo agradezco... Bueno, Basilio... Lo he dicho... Muchas gracias... Gracias a ti... Hoy en San Roqueños conocemos a Jorge Espejo... Nuestro protagonista trabaja desde hace más de 50 años... En la tapicería... Dando una segunda vida a esos muebles que nos traen recuerdos familiares... Visitamos un pequeño taller de la Plaza Concha... Donde Jorge realiza su trabajo... En una profesión que se resiste a desaparecer... Hoy en San Roqueños... Jorge Espejo... El tapicero de San Roque... Hoy en San Roqueños conocemos a Basilio Ruiz... El zapatero de San Roque... Por su pequeño taller de la calle Tesoro... Han pasado muchos vecinos de nuestro municipio... A solicitar los servicios de Basilio... Hoy ya jubilado... Nuestro protagonista se resiste... A ver desaparecer este ancestral oficio... Hoy en San Roqueños... Basilio el zapatero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!